¿Qué pasó ayer con la seque? No, voy a tratar unas cosas de trabajo. Ya, eso aunque vaya de tortis, se las debe tragar de olas. Venga, tú chiquillo, déjame en paz. Tengo mucho que hacer. Vale, vale, colaca, que para eso te pagan, para que le des bien con la manguera.